La Banda de Músicos Internacional Julián de Perú Cuando hay amor más difícil es Querer detestar con el corazón No quiero saber nada del amor Así no sufrir, golpes del amor Y como baila mi amigo relé con Doria pasa Esa puentecita así, así No quiero saber nada del amor No quiero sufrimiento, solita es mejor No quiero nada del amor No quiero sufrimiento, solita es mejor ¿Y qué dices a esto? Jotacinco, José Luis Quispe y Ajo ¡Eso! ¡Dale con gana! ¡Fortunato, paredes, amani! ¡Eso! ¡Muévete, muévete, franquitos! ¡Eso! Para ti, con tu amor y cariño Julián César Rojas, Joaquira ¡Eso! ¡Vamos, cospe! ¡Fortuno, mamá, ni gome! ¡Eso! ¡Eso! ¡Fortuno, mamá, ni gana! ¡Fortuno, mamá, ni gana! ¡Y todos con las palmas arriba! ¡Esto! ¡Y todos con las palmas arriba! ¡Gala! 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 ¡Gala!